Bueno, vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Vamos a recibir a nuestra próxima invitada en el día de ayer. Tuvimos mucha ocupación sobre el tema que tiene que ver con lo que ocurre y lo que ocurrió lamentablemente en algunas rutas santafesinas. Nos ocupamos bastante seguido del tema vial en Santa Fe y en algunos casos tiene que ver con buenas cuestiones, otras no tanto. Pero lo cierto es que en el día de ayer se conocieron tres accidentes, eso vamos a reformular, tres incidentes o tres siniestros viales que suscitaron la atención no solo mediática sino también de la sociedad santafesina. Nosotros nos propusimos de alguna forma tratar de conversar con alguien de la Agencia de Seguridad Vial para que nos cuente detalles sobre esta cuestión pero también detalles a tener en cuenta a la hora de salir de casa hacia las rutas y obviamente por todo tipo de caminos santafesinos. Es así que nuestra invitada es Jessica Mola, justamente representante de la Agencia de Seguridad Vial. Jessica, buenas tardes. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, Jessica, ayer hubo tres siniestros viales en rutas santafesinas que realmente en algunos casos comprometieron la vida de algunos automovilistas, en otros casos afortunadamente no pasó a mayores más allá de lo que ocurrió. Pero ¿cuál es la reflexión que se hace o qué se puede decir de lo que ocurrió ayer? Bueno, en el día de ayer, en diferentes horas de lo que transcurría el día, hubo tres siniestros como vos dijiste. Afortunadamente no lamentamos víctimas fatales, hubo diferentes lesionados. Algunos son por las condiciones climáticas, otros por la presencia de humo en la calzada, pero la idea es que quien el usuario de la vía, de la calzada, tome conciencia de lo que significa el tránsito hoy en día y los riesgos que eso conlleva. ¿Cuáles serían esas nociones que hay que tener a la hora de salir a la ruta? Son unos meses bastante complicados en lo que es materia de niebla. Mayo, junio, julio son meses donde hay que tener en cuenta que los bancos de niebla que se van a hacer durante todos estos meses en varios puntos de la provincia. Y las condiciones que hay que tener en cuenta es tratar de retrasar la salida de su domicilio en casos que necesitan salir, por favor que lo hagan con conciencia, con una velocidad reducida. Tener en cuenta que las reacciones que tiene la persona que tiene que hacer alguna maniobra de tránsito son reacciones reflejos, no son reacciones reflejos sino reacciones complejas. Tienen que evaluar, medir, coordinar un montón de cuestiones que al momento de tomar una decisión juegan una mala pasada, pueden jugar una mala pasada. Además de estas recomendaciones que bien mencionas, algunos conductores insisten en que las rutas viales, al menos aquí en la provincia de Santa Fe, por un lado no están bien señalizadas, digamos, ¿cuáles son otro tipo de recomendaciones que se puedan dar o qué trabajo se están realizando como para hacer oído a estos reclamos por ahí por parte de quienes están presentes en las rutas? Bueno, nosotros las recomendaciones que hacemos, el tema de las luces bajas siempre encendidas, por favor recomendar las luces altas no porque encandilan, las balizas no son lo que deben colocar, sino las balizas son, atesoran una señal de, alguna señal de tensión. Suele provocar una confusión. Exacto, una confusión en quien conduce y con respecto a las rutas señalizadas, vialidad provincial, tanto vialidad provincial como nacional, que es quien se encarga de esta situación, están trabajando a lo largo de toda la provincia. Ayer hubo un factor que fue fundamental más allá de la niebla y que en el caso del accidente en la ruta 11 en Vera tuvo que ver con la cuestión del humo que provenía de hornos de ladrillos. Es una situación sumamente compleja a la hora de ver quién pudo haber llegado a tener la responsabilidad de esto. Porque bueno, obviamente humo mezclado con niebla, la visibilidad se disminuye muchísimo y allí la responsabilidad deja de estar en la ruta, digo, en el automovilista. Exacto. Igualmente la velocidad es algo a tener en cuenta, más allá de las responsabilidades de las localidades que tienen los hornos de ladrillo a la vera de la ruta. Nosotros hace un tiempo atrás estamos tratando de... nos reunimos con todas las localidades que tienen esta situación compleja, que son los hornos cerca de la ruta, y estamos tratando de que esos hornos sean llevados campo adentro. ¿Cuáles son esas localidades? Están a lo largo de toda la provincia, de todo el cordón que hace a la cuestión, por ejemplo, la 11, la 1. ¿Es mucho esta situación? No, no son muchos los lugares que tenemos. Algunos ya los hemos conseguido, los hemos sacado, pero todavía quedan algunos a tener en cuenta que no menor, por supuesto. Fuera de cámara hablábamos con Jessica y justamente tenía algo que ver con lo que decíamos al principio de la introducción de esta nota, y que era algo de reformular ciertos conceptos y desterrar, si se quiere, lo de accidente vial por siniestro. El accidente es algo que tiene una causa evitable o por lo menos una categoría de evitable. Si es algo que pasa en la ruta puede evitarse, por lo tanto no es un accidente. Exacto. Exacto, es la nueva categoría que lo hace la Organización Mundial de la Salud. Hay más muertes de tránsito que por otra epidemia. Ya está hecha una epidemia. La gente no toma conciencia que el vehículo, una moto, es un arma, que se puede convertir en un arma, que hay que tener las precauciones del caso al salir a la ruta, la velocidad, el casco en las motos, y algunos elementos de seguridad. Sí, pero no es seguridad. Sí, pero no es seguridad y algunos elementos de seguridad que, por favor, les pedimos que tomen conciencia porque realmente es preocupante lo que se vive en la ruta del manejo que hay. Bárbaro. Bueno, más allá Jessica de lo que mencionabas, el trabajo que realiza Seguridad Vial, que no solamente es un trabajo en las rutas, sino que tuvo que ver con la detención de personas a través de la vía pública que estaban transportando, en este caso, marihuana, digamos, y que se pudo detectar este tráfico en función de determinadas irregularidades que tenía el vehículo y los mismos conductores. Y por infracciones. Exactamente, por diferentes infracciones que realizaron y que el trabajo de seguridad vial fue sumamente importante para poder captar a esas personas. Sí, así es. Justo coincidió que hacía tres años que la creación de Policía de Seguridad Vial, estábamos muy contentos con los resultados que está dando Policía de Seguridad Vial, que no solo hace a lo que hace a la materia de seguridad vial, sino también a seguridad pública. Está colaborando con Policía de Provincia. Este fue uno de esos casos donde, por una infracción de pasar un semáforo en rojo y tener vidrios polarizados y a su vez no constatar la chapa patente trasera, se les da la voz de detención al vehículo, haciendo caso omiso a la situación y unos metros más adelante se los detiene. Eran tres masculinos que uno da la fuga y los dos restantes que quedan son aprehendidos y ahí se pudo constatar la presencia de marihuana, 52 ladrillos de marihuana aproximadamente. Bueno, por una falta de tránsito, vale recordar. Pero aparte hicieron todo mal. Todo mal. O sea, realmente esta gente, más allá de delincuentes, son un poco inteligentes. O sea, parece, pero te juro, tomamos de esta forma, porque tenemos que tomarlo de esta forma, pero es hasta gracioso. Por lo menos trágico, claro. O sea, lo menos que hicieron es pasar desapercibidos. Exactamente. Gracias a la Policía de Seguridad Vial pasó esta situación. Y sí, totalmente. Es reglamentario, por ejemplo, el tema de la niebla, que es, bueno, justamente por lo cual también está acá en el living con nosotros y es un tema que en estas últimas horas, por los diferentes accidentes, está en vilo. Es reglamentario, bien lo decías, el tema de las luces bajas. Ahora, ¿no es obligatorio que todos los vehículos tengan luces antiniebla? No, no es obligatorio. ¿Debería serlo? Debería serlo. Igualmente eso ya pasa por la industria automotriz. Exacto. Bueno, este año se aplicaron para todos los autos modelos 2014, Herbal y frenos ABS. Bueno, para el 2015, ¿por qué no? Podrían que vengan todos los faros antiniebla. Podría ser, podría ser una norma de calidad. ¿Saben qué les quería comentar? Que previamente, ayer, nosotros tenemos un protocolo de acción para el tema de la niebla en lo que es autopista, Rosario Santa Fe, que a determinada visibilidad se da la orden de corte de la autopista. Entonces, está bueno que sepan los usuarios que quienes queden circulando cuando se dio la orden de corte, bajen la velocidad, tengan en cuenta que se va a hacer tránsito asistido, desvíos correspondientes. Parece mentira que se tenga que aclarar esto cuando debería ser sentido común. Si no ves, circulando por la autopista, ya de por sí deberías levantar el pie del acelerador y sobre todo teniendo en cuenta que la autopista en este sentido está bien señalizada con la señalización horizontal. Exactamente. Debería ser una cuestión de sentido común y parece mentira que haya gente que necesite este tipo de aclaraciones todavía. Sí, sí, el sentido común a veces está bueno aclararlo porque... Falla, porque a veces falla. Falla y de hecho ayer, posterior al corte de la autopista, sucedió ese siniestro. Como que cuesta, por ejemplo, al conductor decir, che, tengo que detenerme. Es como que le cuesta mucho esa decisión. Ir a la ruta y tomar la decisión de, está complicado, tengo que detenerme. Parece mentira, es una cuestión tan simple. Sí, sí, o que tiene que ver con los tiempos que manejamos en la vida cotidiana, donde pareciera que si uno puede llegar cinco minutos antes, es mejor. Y no tiene en cuenta todo este tipo de riesgos. La vida, totalmente. Te agradecemos muchísimo, Jessica, por estar acá con nosotras.